¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es normal para la TS2000 que acostumbra tener carreras de más de 30, 35 autos, pero recuerden que estamos a la mitad de una pandemia y eso ha afectado considerablemente la participación de pilotos. Pero no por eso la carrera va a ser menos espectacular. Nos vamos a la vuelta de reconocimiento encabezados por el Sandero de Renault Sport, que se va a empezar a integrar a la Copa Noti Auto. Y va a ser una carrera, como les comentábamos, rápida, con mucha emoción. Y tenemos verde, verde, verde. Tenemos a Rubén Robelo en la primera posición, Alan Van Ranking en segundo y Jacobo Cosío en tercero. Vamos a ver cómo llegan al final a la recta. Va a ser un arranque cardíaco y espectacular. Llega en tercero Rodrigo Vázquez, el actual campeón de la Copa TS2000 y van a empezar los agarrones y los duelos desde este instante. Vámonos con la cámara a bordo de Rodrigo Vázquez, que está persiguiendo en este momento a Rubén Robelo, que cae en segundo lugar. Primero, 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 está Alan Van Ranking en este momento. Salimos a la curva peraltada, la primera de dos curvas peraltada. Y los pilotos del equipo Andrade Alessandros van a empezar a ser equipo entre ellos, para ver si se logran escapar el equipo Arrow Havolain. Y ahí está la frenada para llegar a la curva 4 del circuito. Y Rubén Robelo retoma la primera posición. Rubén lleva dos victorias de tres carreras. Y necesita seguir acumulando puntos, sobre todo en esta carrera, que hay pocos autos. Eso quiere decir que si tienes un abandono, te puede hacer mucho daño. Ahí va el número 17 de Héctor Escamilla y Enrique Ferrer del equipo Pro Rally. Cuando regresamos la cámara con el puntero, Rubén Robelo, que ya fue campeón de la categoría. Estamos entrando a la última parte de curvas. Son tres zonas de curvas de este circuito Autódromo Miguel E.A.B. Muy complicadas este circuito. La pista tiene curvas muy lentas, como estas en las que estamos ahorita. Y luego tiene curvas muy rápidas, como lo van a ser las curvas peraltadas. Vamos a entrar ahorita a la segunda curva peraltada del circuito. Y se están escapando los pilotos del equipo Arrows. Vamos a la repetición de la arrancada de la carrera con Armando Pagasa. Que este es el piloto novato que está liderando esta clasificación. Armando corre para el equipo Alessandros. Econo Transfer. Y está haciendo un buen papel en su temporada de debut en la Copa TS 2000. Aquí lo vemos entrando a la primera curva del circuito. En la repetición del arranque de la competencia. Muy complicadas estas primeras curvas. Persiguiendo al número 77 de Leopoldo Guerrero. Y bien, bien Pagasa. Y logró un rebase doble para entrar a la curva peraltada. Y esta es la cámara de Pagasa. Pero desde afuera. Ahí veíamos como pierde el control completamente Leopoldo Guerrero. Que también es piloto novato. Y Pagasa logra rebasarlo a él. Y también a Víctor Gama. Que va con el BMW 03 del equipo Chino Racing. Esta es la repetición de la arrancada. Pero ahora vista desde Rodrigo Vázquez. El actual campeón de la categoría. Y vean ahí como Van Ranking. Le come el mandado a Rubén Robelo. Y van a entrar muy fuerte a la curva 1. Ahí se siente la frenada. Para entrar a la primera curva del circuito. Regresamos a las acciones de la pista. Rubén Robelo primero. Van Ranking segundo. Tercero. Viene Rodrigo Vázquez. Y Marco Marín viene cuarto. Momentos muy emocionantes. Esta cuarta fecha de la Copa TS 2000. Una temporada complicada. Porque se han reducido las fechas. Todo esto a raíz de la pandemia. Lo que hace que el campeonato se comprima. Y en lugar de 10 carreras. Se va a disputar a 6. Lo cual hace que la pelea sea mucho más apretada. Por los primeros lugares. Porque ya no tienes carreras para echar a perder. Tienes que ir todo o nada. Y hemos tenido carreras en la Ciudad de México. En Pachuca. En Querétaro. Y ahora estamos en Puebla. La siguiente carrera de la Copa NotiAuto. Será el 10 de octubre. En Pachuca. Donde esperamos. Ojalá pueda haber algo de público. Si no. Les llevaremos la transmisión de la carrera. Como lo hacemos en cada fecha de la temporada. La gran final. Será el 28 de noviembre. Con el formato Speedfest. En el autódromo Hermano Rodríguez. Así que nos esperan todavía dos carreras muy emocionantes. Y las 24 horas. La Endurance 24. En donde también corren los pilotos de la Copa TS 2000. El 19 y 20 de diciembre. En el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y esta es la cámara a bordo. Con Rodrigo Vázquez. Y vamos a entrar a la segunda peraltada. Ahí podíamos escuchar. Toda la potencia de estos motores. De la Copa TS 2000. Que genera una potencia. Por arriba de los 130 caballos de fuerza. Y es la categoría. Más pareja de México. Porque toda la mecánica de los autos. Es exactamente igual. El chasis. El motor. La caja. La suspensión. Los neumáticos. Los coches. Exactamente iguales. Y por eso tenemos estos duendes. Están cerrados. Entonces pueden ver que van muy pegados. Los primeros cinco lugares. Cuando estamos entrando. A una fase de la carrera. Donde todos los pilotos van agarrando su ritmo. Y recuerden que hay una parada obligatoria. Para cambio de piloto. Para los equipos que así lo deseen. Más o menos un 60% de los autos. Van a cambiar de piloto. Y ahí vemos a Héctor Marín atacando muy fuerte a Rodrigo Vásquez. Vean nomás el duelo. Durísimo. Este es por la tercera posición. Se vienen dando muy muy duro Héctor Marín. Que viene con el equipo Pro Rally. Van a salir de esta zona muy sinuosa de curvas. Y ya de un poquito más atrás. Venía el número 60 de Víctor Alfaro. Del equipo Dagat. Que ha mejorado muchísimo. Víctor Alfaro. En esta temporada 2020 de la Copa TS 2000. Como lo platicamos. Es una temporada que va a ser corta. Debido al tema de la pandemia. Y Rubén Robelo. Se sigue manteniendo la primera posición. Él ya ganó la primera carrera de la temporada. Que fue en el Autódromo. Man Rodríguez. Y ganó la tercera. Que fue en Querétaro. La segunda carrera de la temporada. La ganó Jacobo Josío. Que está haciendo Mancuerra. El día de hoy con Eliseo Ramírez. En el BMW número 10. Que ellos vienen un poquito rezagados al momento. Pero todo puede pasar. En caso de que tengamos una bandera amarilla. O lleguemos al cambio de piloto. Ahí podría cambiar drásticamente. Cómo es la carrera. Ahí tenemos el duelo. Por los primeros cinco lugares. Muy pegaditos. Veanlos. Robelo. Van Ranking. Vázquez. Marín. Y Alfaro. En nuestro top cinco. Hasta el momento. Y vean. Un poquito más atrás. Los duelos. Están muy fuertes. Ahí va el 0-3. De Víctor Gama. Que se está dando un buen agarrón. Con el número 62. De Armando Pagasa. El campeón. El número uno. Está tercero hasta el momento. Rodrigo Vázquez. Que hace Mancuerna con Aron Cosío. Ellos sí van a cambiar de piloto. Pero Héctor Marín. Por ejemplo. No va a cambiar de piloto. Ni tampoco. Víctor Alfaro. Es que. Todos los equipos. Deciden la estrategia. A lo que más les convenga. Este es un formato. Que así se ha mantenido. Desde que arrancó la TC 2000. En 2011. Y bueno. Recuerden. Que la TC 2000. Antes. Fue la T4. Y antes. Fue la Neon Racing. Esta es la categoría. Con más historia. Del deporte motón en México. Se fundó en 1995. La TC 2000. En diferentes momentos. De su historia. Y eso lo ha convertido. En una categoría. Que ha catapultado. A muchos de los mejores pilotos. De México. De aquí salieron. Los hermanos Getters. De aquí también corrió. A Michel Duran Jr. Los hermanos Pardo. Germán Quiroga. Abraham Calderón. Daniel Suárez. Esta es la categoría. Que más pilotos. Ha catapultado. En México. Y hoy la vemos. Robén Robelo. Peleando las primeras posiciones. Está sacando ya una buena ventaja. A Alan Van Ranking. Que está en segundo sitio. Tercero. Rodrigo Vázquez. Ya lo comentamos. Y Rodrigo ha aguantado. Muy bien los ataques. De Marín. Y de Alfaro. Que vienen ahí. Pegaditos. Peleándole. Tercero. Cuarto. Y quinto sitio. Estamos acercándonos. A lo que va a ser. El cambio de piloto. Están en la segunda curva. Peraltada. Llegan a esta frenada. Esta frenada es muy complicada. Porque es en curva. Y vienes acelerando. A máximo. Vienes con el pie. A máximo en el acelerador. Y es una frenada. Donde hasta ahorita. No hemos tenido incidentes. Pero es una frenada muy fuerte. Que vemos que la dominan. Bastante. Bastante bien. Robben Van Ranking. Encabezando. El 1-2. Los de Andrade. Los de Andrade Alessandros. Hasta el momento. La carrera. En este estatus. En este estatus de la carrera. No vamos a ver muchos intentos de rebase. Porque se van a esperar al cambio de piloto. Para poder hacer ya las maniobras decisivas para rebasar posiciones. Ahorita lo que los pilotos y los equipos están tratando de hacer es no perder la vuelta. Es no ser rebasados por el líder de la carrera. Que todavía no ha lapeado a ningún piloto. Para poder estar en la vuelta del líder. Cuando empecemos la segunda fase de la carrera. Que empieza justo después de la parada obligatoria. En donde únicamente está permitido cambiar de piloto. No puedes checar presión de las llantas. No puedes recargar gasolina. No puedes hacer reparaciones al auto. Es únicamente para hacer el cambio de piloto. Lo cual te habla de que tienes que cuidar el coche en esta primera parte de la carrera. Porque si tus mecánicos lo tocan. Para hacer alguna reparación. Recibes una sanción. Que es irte al último lugar de la carrera en ese momento. Así es que hay que cuidar el coche. Para que podamos llegar cómodos al cambio de piloto. Esta es la cámara a bordo. De Rodrigo Vázquez. Pero apuntando hacia atrás. Aquí vamos a ver cómo lo va a presionar muy fuerte Marco Marino. Vean nomás. Cómo viene el desarrollo de la carrera. En donde se están dando durísimo. En esta parte justo antes de que lleguemos al cambio de piloto. Momentos muy emocionantes de esta TC2000. Viene presionando durísimo. Durísimo viene Marín. Pegándole muy muy fuerte ahí la defensa con su auto. Pegándole muy complicado. Aguantando eh. Aguantando Vázquez. Ahí defensa con defensa. Podemos ver ahí a Marín del equipo pro rally poker. Lo trae encima. Lo trae encima a Marín. Muy muy complicado estas vueltas. Mucha presión para Rodrigo Vázquez. Y seguro ya lo que quiere es bajarse del auto para que se suba a un cocio. Está Rubén Robelo controlando la carrera. Van Ranking se ha mantenido a raya. Han hecho buena la labor de los equiperos. No se han atacado más que al principio de la carrera. En donde Robelo le dejó muy claro que él iba a hacer el Kiber en primer lugar. Y seguramente cuando tengamos el cambio de piloto. Va a empezar ya el ataque muy fuerte entre los equiperos. Que han hecho buen trabajo. Y se han escapado bien de Rodrigo Vázquez. Y lo que más les convendría en este momento es meter un auto lapeado. Entre los pilotos del equipo Andrade Alessandros. Y los pilotos del equipo Arrow. Porque cuando hay un auto lapeado. Y hay una bandera amarilla. Ese auto no recupera la vuelta. Ahí se queda. Entonces ahorita que van a empezar a lapear. Eso sería lo mejor que le podría pasar al equipo Alessandros. Hemos tenido una carrera limpia. Hemos tenido ningún incidente hasta el momento. Una carrera rápida, espectacular. Y sin contactos. Ahí duele un poquito más atrás. El número 36. De los Ramírez. Que está rebasando a Leopoldo Guerrero. Juntos. Pegaditos los dos. Y no. Guerrero le va a regresar a Ramírez. Eduardo Ramírez el rebase. Se está dando fuerte. Y atrásito vienen los Olvera. Los hermanos Olvera. Que no han estado participando en todas las caras de la temporada. Pero cuando vienen siempre hacen resultados espectaculares. Y bueno ya. Llegamos al respiro. Estamos en el cambio de piloto. En este momento. Y no todos van a cambiar piloto. Aquí los Van Ranking van a cambiar. Se va a bajar Alan Van Ranking. Y se sube Eduardo Van Ranking. Ahí van a intercambiar un poquito de información. Para que le cuente cómo está la pista y el auto. Y verde, verde, verde. Reiniciamos la carrera con Rubén Robelo en primero. Y ahora hay pilotos frescos que lo van a atacar. En el número uno está Aaron Cosío. En el número 26 está Elio Van Ranking. En el 17 Enrique Ferrer. En el 62 Diego Ortiz. Que es piloto novato. Que viene de la NASCAR Trox. Vamos a correr a la TC 2000. Y Jacobo Cosío en el número 10. Vas a tener de nueva cuenta mucha emoción. Mucha acción. Con pilotos frescos que van a atacar todos a Rubén Robelo. La misión de todos ellos es quitar a Rubén Robelo de la primera posición. Salen a la curva peraltada. A la primera de las dos curvas peraltadas. Está Rubén Robelo primero. En segundo Elio Van Ranking. Y ahora en tercero Aaron Cosío. Robelo se ha mantenido toda la carrera en el primer sitio. Él conoce cómo está el auto. Y conoce cómo está la pista. El resto de los pilotos van a tener que adaptarse lo más rápido posible. Uy, ahí se le estaba yendo de atrás a Van Ranking. Van Ranking puede perder la posición. Ahí está la cámara a bordo desde Aaron Cosío. Cosío se le empareja lo suficiente al piloto del grupo Andrade. Pero no lo suficiente para rebasarlo. Va a ser momentos de mucha tensión. Salen a esta pequeña recta. Van Ranking no puede cerrarse por las reglas del campeonato. Tiene que dejar el espacio abierto. Y ahí va Cosío. Cosío se mete al segundo sitio. Aaron Cosío se mete a la segunda posición. Es la cámara a bordo. Y ya viene cuarto lugar. Jacobo Cosío que es campeón de la categoría. Viene primero Robelo. Segundo Aaron Cosío. Tercero Elliot Van Ranking. Cuarto Jacobo Cosío. Y quinto Marco Marine. Son los primeros cinco lugares. Vamos a entrar a la segunda peraltada en este momento. Y Elliot Van Ranking viene desesperado. Tratando de recuperar la primera posición. Esta es la cámara a bordo de Diego Ortiz. Está rebasando a Eduardo Ramírez. Y ahora se lanza con todo sobre Barrales y Fernando Guerrero. Que están en el número 21. Ahí se está haciendo otro buen tranecito de pilotos. Que están peleando la posición número 8, 9 y 10. Muy cerrada la categoría de la Copa TS 2000. Lo comentábamos. Todos los autos son iguales. Y estamos con cámara en Diego Ortiz. Y ahí está el rebase. El rebase al equipo Speed City de Guerrero y Barrales en este momento. Fuerte. Muy fuerte el equipo Alessandros de Grupo Andrade. Está Rubén Robelo en la primera posición. Vamos a ir acercando poco a poco al final de la carrera. Y Rubén Robelo podría anotarse su tercera victoria. Que lo super afianzaría como líder del campeonato. Vean está ya poniendo lapeados de por medio. Y cámara a bordo con el segundo lugar. Ahí está ya Jacobo Cossío en tercero. Jacobo Cossío se mete al tercer lugar. Problemas para Elliot Van Ranking. En la frenada vamos a ver la repetición. Entra pasado a la frenada. Se le va de atrás. Y Jacobo Cossío que lo venía midiendo. Tira. El rebase y se mete a tercero. Ya tenemos al equipo Arrow en segundo y tercer lugar. Vamos a ver si es en equipo. Y se lanzan a atacar a Rubén Robelo. El equipo Arrow-Jaboline. Está ya segundo y tercero. Los hermanos Cossío. Arón en el número uno. Y Jacobo en el número diez. Jacobo no se va a aguantar. Jacobo va a atacar a su hermano. Están ahí uno encima del otro. Y se quedó Van Ranking. Ahora Van Ranking está defendiéndose la cuarta posición de Marín. Van a salir a la pequeña recta trasera que nos va a meter al último complejo de curvas. Jacobo Cossío va a empezar a poner muchísima presión. La única forma de avanzar en la Copa TS 2000 es haciendo rebases. Y así es lo que está haciendo Jacobo Cossío. Que comparte hoy con Eliseo Ramírez en el equipo Arrow. Ellos están fuertes candidatos al podio en esta carrera el día de hoy. Y el equipo Arrow sabe que si no atacan y no hacen equipo entre ellos. Se les va a escapar Rubén Robelo. Vean lo que decíamos. Rubén Robelo ya les metió unos seis, siete coches de diferencia de primero a segundo lugar. Tiene el equipo Arrow que empezará a trabajar para alcanzar a Robelo. Y a mí me late que Cossío es más rápido. Jacobo es más rápido. Está el rebase. Jacobo Cossío se tira por la segunda posición. Y yo creo que Jacobo sí se va. Tiene más velocidad en este momento Jacobo para ir a pelear la primera posición. Y ahí está. Cambio de lugares. Segundo lugar Jacobo Cossío. Y tercero su hermano Aarón. Y ahí viene cuarto lugar Elliot Van Ranking. Quinto Marco Marín. Y el que se escapa ahorita momentáneamente en el primer lugar es Rubén Robelo. Con BMW número 56 de Grupo Andrade Alessandros. Extraordinaria carrera que estamos teniendo en Puebla. La TC 2000 prometiendo espectáculo. Y cumpliendo con grandes emociones. Les recordamos que la siguiente carrera será el 10 de octubre en Pachuca. Buena, buena carrera la que estamos teniendo en estos momentos. Y lo decíamos. Jacobo Cossío tiene mucha más velocidad. Y se está escapando. Vamos a ver si puede recortarle la distancia a Rubén Robelo. Las vueltas que están haciendo son muy parejas. Ahí está Rubén Robelo. Y atrásito viene Jacobo Cossío. Ya se quedó muy atrás. Aarón Cossío muy atrás. Este es un duelo de campeones. Rubén Robelo y Jacobo Cossío. Los dos ya han sido campeones de la TC 2000 en su momento. Y se van a dar un duelo muy fuerte. Jacobo Cossío viene más rápido que Rubén Robelo. Le viene recortando milésimas y centésimas de segundo con cada vuelta que pasa. Nos estamos acercando al final de la carrera. Y no hay nada para nadie. Jacobo Cossío ahorita es medio segundo más rápido que Rubén Robelo. Y ahí está. Lo decíamos. Se encontraron con un poquito de tráfico. Con el número 21 de Fernando Guerrero del equipo Speed City. Y ahí está el duelo de primero lugar. ¿Quién se lo va a llevar? Estos dos pilotos son súper aguerridos. Llegan a la final a recta. Rubén Robelo mantiene la primera posición. Cossío segundo. Y se van a dar hasta con la cubeta. Cuando faltan muy pocas vueltas para que termine la carrera. Impresionante cuarta fecha de la Copa TC 2000. Entran a la primera peraltad. Salen de la primera peraltad. Jacobo Cossío lo viene presionando muy fuerte a Rubén Robelo. Muy, muy fuerte. Aquí lo que está buscando Jacobo es que Rubén cometa un error para que él se pueda meter al primer lugar. No va a ser fácil. Ese hay un piloto con Colmillo y Rubén Robelo. Que ya ha sido campeón de la NASCAR y de la Copa TC 2000. La TC 2000 es una de las categorías. Rubén Robelo fue el primer ganador de la Copa TC 2000 en 2011. Una carrera en el autor, Juan Rodríguez. Así que conoce a la perfección esta categoría. Ya nomás van muy pegados. Muy, muy pegados primero y segundo lugar. Rubén Robelo se viene defendiendo muy bien. Y si se mantiene, podría llevarse la victoria de la carrera. Jacobo Cossío no se va a quedar. Ahí está Jacobo. Le da un pequeño toquecito a Jacobo. Y están parejos. Ahorita la ventaja la tiene Rubén Robelo para la siguiente curva. Jacobo Cossío por la parte exterior. Muy cerrado, muy, muy cerrado este duelo por el primer lugar. No hay nada para nadie. Nos quedan muy pocas vueltas. Se va a definir de alarido este duelo por la primera posición. Jacobo Cossío viene empujando a Rubén Robelo. Se están acabando las vueltas. Ahí se topan con un lapeado. Y problemas, problemas para Rubén Robelo. Tuvieron un contacto. Nos están reportando de control de carrera. El número 10 de Jacobo Cossío. El 56 de Rubén Robelo. Y Rubén Robelo está abandonando la carrera en este momento. Pésimas noticias para el piloto del equipo de Alessandros. Rubén Robelo se está quedando. Y se va a llevar la victoria. Jacobo Cossío. Jacobo Cossío se va a llevar su segunda victoria de la temporada. Bandera blanca de última vuelta. Jacobo Cossío se va a llevar su segunda victoria de la temporada. Y el campeonato se va a poner que arde por las primeras posiciones. Rubén Robelo está abandonando. Y se va primero. Jacobo Cossío. Segunda victoria de la temporada. Ahí está la bandera de cuadros. Espectacular triunfo para el piloto del equipo Arrow-Haboline. Segundo lugar. Rodrigo Vázquez y Aarón Cossío. 1-2 para el equipo Arrow. Tercero. Los Van Ranking. Cuarto. Marco Morín. Quinto. Escamilla Ferrer. Sexto. Pagasa. Y Diego Ortiz. Muy, muy buena. Cuarta fecha de la Copa TC 2000 en Puebla. Ahí están los resultados oficiales de la carrera. Y vamos a ver el estado del campeonato. Rubén Robelo, 302 puntos. Jacobo Cossío, 282. Y Rodrigo Vázquez y Aarón Cossío, 260. Están separados. 20-20-20. Va a ser de alarido la siguiente fecha. 10 de octubre en Pachuca. No se la pueden perder. El gran premio. Diego Dués. Los esperamos. Oof.